El primero no hay ningún acuerdo, se lo digo de verdad, entre la iniciativa preferente del presidente Calderón y la iniciativa sobre el fortalecimiento del IFAI que presentó el presidente electo el día de ayer. No hay acuerdos, estamos trabajando en la iniciativa preferente del señor presidente Felipe Calderón y como les decía, el día de ayer ya empezamos a trabajar la del presidente electo Peña. Es muy probable que hoy terminemos y podamos modificar algo de esa iniciativa y hay toda la posibilidad que se presente en la sesión del próximo jueves. Yo estoy seguro y contundente que no hay ningún acuerdo al respecto entre el PAN y el PRI. No, no tenemos ninguna pretensión de rechazar la iniciativa del presidente Calderón. Y vemos con simpatía la iniciativa que presentó Alejandro Encinas, el senador Encinas. Tiene muchas cosas similares a las que presentó el presidente electo Peña Nieto. Vuelvo a repetirles, no se ha presentado al pleno la del presidente Peña Nieto. Lo haremos, si así lo acuerda el grupo parlamentario de mi partido y el Verde, lo haremos el próximo jueves y se irá a la comisión correspondiente. No tenemos la prisa como sí tenemos en la preferente del presidente Calderón. No tenemos la intención de rechazar la iniciativa del presidente Calderón.